Y yo, ya no sé ni lo que pasará, voy sin rumbo porque siempre me dejo llevar Estoy perdido y no me encuentro en ningún lugar, hasta fiesta sé que tú nunca me soltarás Es que la luna ya no brilla tanto de mi jefe, de cansado te estaré esperando y sé Me entra miedo en el cuerpo y me da por correr, queriendo alcanzar algo que no puedo coger Estoy aguanto en mi madre, tantos problemas sin resolver, de nada sirve el retrócete A un pasado que no nos hace bien, me gasto un dinero para hacerles un regalo Aún así se fijan en todo lo malo, fíjate si la vida da vueltas Que ahora me laven el culo aquellos que criticaron Y no sé qué hacer, me arranco la piel, sabiendo que solo me entiende la luna y también el papel Y no sé quién soy, tampoco a dónde voy, sabiendo que siempre he perdonado mucho y mira aquí estoy Ya no podemos ser libres, en esta sociedad de apáticos Ensuciamos el mundo y no se dan cuenta de que se derrite el ártico Paso de salir a la calle, no quiero ver mierda y más mierda Que no se dan cuenta de que te critican a la puta espalda y ninguno que entienda Me siento en el banco y paso de movidas Ya no hago montañas por granos de arena Si no luchas no me encuentras la sanidad Y desde pequeño aprendí que detrás de la verdad siempre se haya mentiras Y no sé qué hacer, me arranco la piel, sabiendo que solo me entiende la luna y también el papel Y no sé quién soy, tampoco a dónde voy, sabiendo que siempre he perdonado mucho y mira aquí estoy No entes soñada, torte, ruta y culebra Nanananana, vamos a interferir a la cámara Nananananana, nananananana, nananananana La, 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 la Gracias.